¡Hola Amoriko amigos! Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy estoy con el Turco. Hola Turco, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. ¿Y qué les traemos el día de hoy? Como saben, estamos en casa, entonces ahora le va a tocar al Turco ser modelo. Y tenemos ropa que nos acaba de enviar New Chic. En la pantalla les va a estar apareciendo, ya saben, en la caja de descripción también les voy a dejar todos los detalles. Yo les cogí las cosas de acuerdo a lo que él viste, a lo que a mí me pareció bueno, agradable. Entonces, vamos a ver, empezamos con el primer artículo. Es pantalón, el turco. El pantalón. El pantalón. Vamos a ver, ¿cómo le encontró? Sí, sí, sí. Ya sé, sí. Yo les traje mucho de estos. Él dice que de estos, así le gustan, así se usan los pantalones. El color le gustó. El color le gustó. Ajá, es como un gris. Gris oscuro. Amigos, miren. El color le gustó. El color le gustó a ti. Es más de pala que no le gustó. En la playa, también, sí. Ayajá, es algo que el color le gustó. Es de color le gustó. O el color le gustó muy bonito. Es de color le gustó. Son pantalones. Tienen bolsas aquí. Aquí, bolsas. Esta es más fácil. Es muy fácil. Es muy bueno. Mira, esta es muy bien. La tela es fresca. Aquí es muy bien. No necesitas cinturones. No necesitas cinturones. Porque es elástico. Cinturón color. Cinturón. Marrón. Alfredo, bravo. Creo que pedí... Había pedido L, pero me la mandaron XL. Yo creo que ya no había de la otra. Parece como de Otomán. Ah, dice que parece como de ropa otomana. Y si es cierto. Doro. Doro. Y esta es fresca. Para el verano está fresca. Miren. Bueno, ahorita también las voy a modelar. Y este... Son también... Pantalones como de deportivo. Ay, brillo un poco en la cámara. Miren. Miren. Está... Por dentro. No se siente tan pesado, ¿eh? Pues sí. Cuatro. Y aquí. Esa está con eléstico. Miren. Ah, súper. Vean, veanlos... Claro, y ropa. Veanlos, muy bien. Tabii. Loca viene porque también hay algo para ella, ella también alcanzó, ella también alcanzó, así que al rato les enseñamos, hay unos que los va a usar aquí en la casa también. Este le gustó mucho, dice que muy bonito, ya saben que luego nosotros vamos a la nieve o cuando cae nieve aquí, pues hace mucho frío, entonces este pantalón va aquí, miren, para el invierno, está forrado, miren, se siente súper calientito, grueso, dice, tiene bolsas, sí, miren, bolsas acá, de zipper, otra, que esperemos que le queden, para que combine con los de estos, los pantalones, la medida, la tomé la medida de, pues de su zapato, el que usa, igual la pedí, entonces vamos a ver si le gusta, me dio ronzana, gracias mucho por el regalo, por comintigo, gracias por el regalo, por el regalo contigo, conmigo, no, para mí, 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 sí, amigos, ajá, esto es, como esto, creo que faltó, es que saben que ahorita por la situación que ustedes ya conocen, pues el correo anda un poco lento, entonces todavía le faltó una prenda, pero eso se las mostramos después, porque amigos, él también me escogió ropa, pero bueno, eso se los vamos a mostrar en otro video, en otro video se los vamos a mostrar, a ver que él me escogió, pero les digo, anda un poco lento el correo, entonces por eso ahorita solamente esto, y en el próximo video yo les enseño lo que él escogió, y lo que haya faltado también de él, entonces vamos al modelí, vamos a hacer el modelo, ya que modele, vamos, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ya la montaña, ya la montaña, así que nos diga ¿qué le gustaron? ¿Qué le quedó grande? ¿Qué le quedó chico? La otra, la otra y sepa de la United Kingdom en los dosos de los dosos, cuando se выступan como se refieles en los dosos de los dosos, o caso digo no me acuerdo de esta pasando en dosos, es muy agradable, algo que se reporta mucho. Con el otro y es una de las dosos, es una de las dosos. Yo creo que van a mi a tuyos, a mi a tuyos, a mi chocos, a mi a tu hски. Es tan bien ¿cierto? Es tan suave. Es tan suave y calatizada. ¿Dónde están el L? ¿Dónde están las leyes? Es preciso. ¿Qué llevas? ¿Estamos 10 de la serie? No, no, este es el L. Esto también quedó bien. ¿Cierto? Sí, claro. para que nosotros tengamos el anuncio, entonces no es así de que lo vaya a regresar y se lo manden por su talle, ustedes si compren, no se preocupen, ustedes si se los cambian, pero les repito como nosotros es regalo, pues él ya o lo manda reglar o se lo regala a alguien. eso también le quedó a él, exacto, muy bien, 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 también ahí se les fue a la compañía esta porque les digo que pidió un L y le mandó, la compañía esta, pero igual no, o lo arregla o lo regala, entonces, si, no, no hay problema porque es para el verano que le entra al aire, muchas gracias. Entonces, la caja de descripción, ya saben como se les dejamos en la caja de descripción, ya saben, como siempre los enlaces a la página, los artículos, y vamos a, bueno, dejen, les muestro a Loca. Loca, mira, esto es para ti, bueno, también para que compartas con Changa, pero Changa está escondida ahorita, como siempre, así que, tú serás la ganona que lo pruebe primero, y después Changa lo usará. Ay, miren, se alarga. ¿A ti te gusta esto? Son sus juguetes preferidos, este tipo le gusta, ¿verdad? Loca, mirenlo allá. Ajá, Loca, a ti te gusta, miren. No, si con este va a jugar mucho mi Loki. Miren qué tiene ahí, vamos a ver qué es esto. Y luego tiene el, ¿cómo se llama? El catnip. Ahí dice. Y así que a ti te gustan las cuerdas. Tiene uno así, pero ya lo destrozó, ya solo queda la cuerda, amigos, así que por eso le pedimos otro. No oigan ni pela lo de abajo, ya quiere la cuerda, miren. Salam Aleko, amigos. Hoy empezando otro día más en Turquía y lo queremos empezar dándoles gracias a todos aquellos que cooperaron para los muebles de mis suegros. Muchas gracias. Sí, amigos, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Y bueno, eso se los haremos enseñando ya que vayamos a comprar los muebles, pues les haremos también ahí videíto. Muchas gracias de nuevo. Y amigos, lo que nos vamos a enfocar ahorita nosotros va a ser en la casa, aquí quiero aprovechar también para decirles que la casa la vamos a costear nosotros. Hay gente que malentendió las cosas, pero la casa se va a ser costeada por nosotros con nuestro trabajo de YouTube. ¿Qué es nuestro trabajo de YouTube? Pues hacemos estos videos, editamos y el tiempo que invertimos en estos videos es nuestro trabajo, amigos. Yo sé, a lo mejor mucha gente no está familiarizada con lo que es hacer un video, editar un video, pero para nosotros es trabajo y todos los que estamos aquí en YouTube, pues lo sabemos. Entonces, solamente quería aclarar eso. Todo lo que se recaudó fue para exclusivamente para los muebles. Entonces, ahí que no quede duda. Ya, como les repito, vamos a ir mostrando eso. El turco, el turco, cena, proyectos, neregui. Sí, voy a obtener el hombre y luego voy a ir a la ciudad y medir la casa, según el plan. O sea, va a ir con el muchacho este del proyecto y van a medir los cimientos que ya les mostramos a ustedes y de acuerdo a eso, pues van a empezar el proyecto. Por lo pronto, yo les voy a mostrar por internet, está el catálogo de las casas y bueno, el turco que se vaya, dime Angulo, vámonos. El que se vaya a hacer lo que tiene que hacer y pues así, amigos, vamos. Vamos. Y pues miren, amigos, este es el catálogo de las casas. Aquí, como pueden ver, pues va por tamaño. El cimiento que está allá en el pueblo es de 70 metros cuadrados. Dejen, busco. Pues todas están bonitas. Nosotros le mostramos el catálogo a mis suegros y dijeron, es que todas están bonitas, pero vi que le estuvo echando ojo a unas. Miren, este es de 72. Este es el diseño. Dejen, le abro. Y les gustó este 72 metros cuadrados, pero como el de allá es 70, dice el muchacho que le va a cortar aquí, en esta parte. Bueno, déjenlo muestro con el dedo. Le va a cortar un poquito de aquí. O sea, va a ajustarlo, pues. Él lo va a ajustar. Las ventanas, se puede jugar con las ventanas, con el color de la casa. ¿Qué contiene? Dejen, les muestro el plano. Ahí, luego, un acercamiento. Pues tiene sus dos cuartos. Este, que es más grande, este es más pequeño. Esta es la entrada, directo al baño. Aquí está la sala. Esta va a ser la cocina y aquí un pequeño espacio. Por ahí me estuvieron comentando que por qué no remodelamos la casa donde está ahorita. Y ahí, amigos, la verdad no podemos meter mano, porque como ustedes mismos me comentaron, es parte de la herencia de los hermanos. Entonces, pues no, sería meternos en más broncas. Aparte, pues la casa también ya está bastante vieja y no se le puede modificar el frente. Entonces, al parecer sería más caro. Así que hemos optado por esto, porque también el terreno donde se va a poner la casa, pues el papá del turco se la dio a él. A él, amigos, pero fábricos, böyle görünüyor. A él, amigos, ha, bugün ölçeğe geldik. He came to take a measure for the house. So, let's see how it's going to happen. Merhaba kardeş. Murat abi, seni biraz kameraya alacağım. Sıkıntı var mı yok? Tamam abi. Y pues así va el proyecto, amigos. Yo no he ido a visitarlos seguido por lo mismo, que ya saben, como está la situación, lo de los contagios y eso, pero el turco sí va a echarles un ojo y él me ha contado, pues ya cuando les dio la noticia, se pusieron muy, muy felices y dice que de quien menos esperaba la reacción era de mi suegro. Pero ya ven que mi suegro es una persona muy seria, de esas que no expresa sus sentimientos o sus emociones y dice que de él fue quien obtuvo mayor reacción. Dice que hasta vio que se le aguadearon los ojos así como que queriendo llorar. Y mi suegra, pues imagínense, no sé si recuerdan los videos anteriores cuando le regalábamos algo o que ella compraba algo, decía, ah, para mi nueva casa y todo, para mi nueva casa, para mi nueva casa. Y pues tiene en un rinconcito de su casa todo eso que ha juntado que no lo usa y ni deja que nadie lo use. Les dicen, no, eso es para la nueva casa. Entonces anda también ilusionada, pues de que ya va a poder cumplir con ese sueño. Y así amigos, pues para nosotros es la mayor satisfacción verlos felices y que van a estar pues cómodos. Así que vamos a ver cómo va a quedar su casita. Me senté porque me cansé. Quiero mandarle saludos especiales a Rafael. Él sabe quién es. Y pues saludos y un abrazote. Y bueno, porque estoy en la cocina. Me vine a la cocina porque tenía pendiente mostrarles a ustedes la receta de cómo hacer pan. Ya ven que aquí en Turquía, un fin de semana que no pudo salir la gente, se hizo de verdad un arhuende. Todo el mundo, como la noticia se dio una noche, salió a correr a comprar pan. Se fue a las panaderías, se llenaron, se hizo de verdad un desastre. Pues es mejor saber, amigos, que no nos agarren desprevenidos cómo se hace el pan. Así que yo les voy a mostrar. Voy a hacerlo más práctico, como lo hacen aquí algunas turcas de casa. Y que los pueda sacar de un apuro. Así que vamos con esa receta. Pues mira, amigos, está súper sencillo. Solo ocupan dos de estos vasos. Ya saben que tiene 200 mililitros estos vasitos que están aquí en Turquía. Los van a hacer dos, súper sencillo. Y luego los 10 gramos de levadura. Esta es levadura instantánea, aquí le dicen. Pueden usar también de la otra levadura, como la que hizo mi cuñada. Entonces le vamos a echar este. Ahí está. Entonces nada más mezclamos un poquito. A ver mi camarógrafo, un gulo. Mostramos un poquito. Después de aquí vamos a ponerle cuatro vasos de harina. Entonces este es mi cuarto vasito de harina. Y luego se le va a agregar también un poco de sal. Esta es una cucharita de sal. Y es todo, amigos. Ahora vamos a poner a mezclar esto. Ya pasé mi masa aquí a este recipiente. Miren, no le pongan más harina. Solo un poco, si es que está muy pegajosa. Pero de hecho la masa debe de quedar algo pegajosa. Miren así. Para amasarla, si les molesta, se pueden humedecer las manos. Pónganse un poquito de agua en las manos. Para que la puedan amasar. Miren, como se ven, como se me pega todavía. Y así la vamos a dejar reposar. Ya saben, por una hora, dependiendo qué tan el ambiente de su casa. Si está calientita, pues rápido va a inflar. Si está fría, va a tardar. O háganle como yo. Pongan a un lado del calentón y rápido. En una hora ya está lista. Mientras está nuestra masa, vamos a comer, amigos. Ayer hice este picadillo estilo mexicano. Bueno, así es como lo preparaba mi ama. Ya está lista nuestra masa. Miren, así quedó. Ya le retiran su plástico. Y miren qué bien esponjón. Así debe de verse. Miren, miren. Y ahora en su mesa van a poner un poco de harina. Para darle un poco de forma a su masa. Así, miren. Lo van a hacer así. Como un rollito. Y van a cortarlo en tres partes. Y ahora van a tomar una parte, amigos. Y la van a hacer bolita. Lo que por lograr se hace es jalan todo hacia abajo. Para que quede esto estiradito. Y luego ya le dan vueltita así. Así, miren. Ahí está. Y luego la ponemos en el recipiente. Y así quedan, amigos. Tienen que dejarlo descansar. Por otros 30 minutos. Lo cubren con una tela o algo. Ya pasó el tiempo requerido. Miren cómo la masa volvió a inflar. Ponen en un pequeño recipiente. Algo de yogurt agrio. Si no encuentran allá el yogurt agrio griego. Pueden usar el natural. O el que quieran. Esto es nada más para cubrir el pan. Y le de así como que el colorcito. Esto se va a aplicar, amigos. Sin presionar. Ahora y con mucho cuidado. Con una navaja van a cortar así. Como ya hice yo aquí, miren. Así que se lo voy a hacer a los otros. Listo. Mi navaja no estaba tan filosa. Así que batalló un poco. Pero ustedes ahí la hacen con una navaja más filosa. Miren. Ya quedó abierto. Ahora sí. A meter al horno. En el horno puse este con un poco de agua caliente. Para que mantenga la humedad. Se va a dejar en el horno por unos 30 minutos. Claro, va a depender del horno. Igual los grados de 180 a 200 grados. Entonces, pues ahí le van tanteando, amigos. Acabo de sacar el pan. Está caliente. Pero ahorita que enfrió un poco, les muestro por dentro. Y pues así. Ahí están. Tres panesotes. Entonces, ya lo pude desprender. Y miren. Súper. Ay, sigue caliente. Súper rico, amigos. Espero que lo intenten. Bueno, ya saben. Nos estamos viendo en un próximo video. Salam alaikum. Yorushiru. Adios. Adios. Yorushiru. Gracias.